¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Ring of Pain. Vamos a hacer una rune con la piedra siniestra hacia la oscuridad, ¿vale? Hacia Búho. Tus ataques causan un expansivo. Coño, no está nada mal, ¿no? Dos de vida, tres de lucidez, me gusta. Lo que me están reventando, tío. Vale, ataque. ¿Por qué no he podido matar a este tío? Uno de 15, acabo de... Tío, en el primer piso. Este está en normal, porque me está puto reventando. Me están haciendo polvo, ¿eh? En el primer piso, tío. Vale, coge esto. Esto me gusta muchísimo. Qué mala suerte, coño. Vale, velocidad. Sigilo garantizado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están saliendo enemigos tan tochos? Esta es normal, estoy en el segundo piso. ¿Qué he puesto? Ah, he puesto polvorín, ¿no? Me he metido en polvorín. Y polvorín XL, ¿no? GL, perdón. Me he largado de aquí, tío. O sea, estoy un poco... Vale, tengo cero de velocidad, literalmente. Bueno, uno. Eso no está mal. Velocidad, respiro. Otra vez polvorín. Joder, es que polvorín me... Polvorín me jode bastante, tío. Y se me escapa el de la mejora. Uff. Mierda. Trece. Bueno, puedo centrarme en otras estadísticas. Mala suerte. Puedo centrarme en otras estadísticas con el calzón de la velocidad, ¿eh? Que es la hostia, por cierto. Tú, tú, tú. Bien. Como lucidez, por ejemplo. Tengo muchísima vida, ¿eh? Tengo una cantidad loca de vida. Ganar vida máxima. Esto me gusta también, ¿eh? Ganar lucidez pronto. Voy a darme las sandalias. Creo que me acabaré quitando esto, ¿eh? He recuperado mucha velocidad perdida. Pero necesito defensa. Necesito defensa urgentemente. Congelación. Congelación. Sí. Estamos bien, realmente, ¿eh? ¿Cuánta resistencia tengo? Cuarenta y dos. No es suficiente. Momento. Me voy a matar. Se comió demasiados enemigos. Aunque le pegue, no le puedo ganar, ¿no? No, no le puedo ganar. No le puedo ganar. Se comió demasiados enemigos. Emboscada, deseos. ¿Puedo comerme algo con los deseos? Esto. Las sandalias. Me puedo comer esto también. Sí. Los deseos son muy buenos aquí. Empezando por esto. Buenísimo. Y algo antes de comerme el ópalo. Las sandalias. Y el ópalo. Muy bien. Esto sí que está muy, pero que muy bien. Ahora lo que necesito es defensa, ¿eh? Porque me pueden reventar la cara ahora mismo. Vale, ¿esto qué es? Otra emboscada. Me gustaría la emboscada realmente, ¿eh? Eso me va a ayudar muchísimo. Joder, macho. Me piro, ¿eh? Joder, me han reventado. Un épico. Bien. Podría buscar un épico mejor, ¿eh? Pero aplico veneno a las dos cartas frontales. Esto no está nada mal. Podría haber buscado un épico mejor, yo creo. ¡Mierda! El bastón que me gusta tanto. Aunque, bueno, tengo esto que no está nada mal. Pero este bastón me encanta. Transformarlos en... En ranas, creo que era. ¡Ah! ¡Qué pena! Vale. Tengo bastante velocidad, lo cual me gusta. El rapier, no lo quiero. Mis ataques intimidan. Esto es la leche, ¿eh? Esto que pierdo defensa... Da igual. Intimidar es increíblemente bueno. Bueno. Puedo destruir esto, ¿eh? O puedo destruir el azul y quedarme con el épico. Que creo que es mucho más worth it. Vale. Voy a destruir el azul y me quedo con el épico. 10 de crítico y 10 de esquiva. Eso es increíble. Vale. Respiro. Respiro me hace falta. Bueno, puede haber algún pergamino. Bien. Defensa. Las cartas frontales quedan inmovilizadas. Me podías haber dado algo mejor. Pero bueno, no me voy a quejar. El pelele para cargar hachizos. Cuatro a la defensa. Cuatro a la lucidez. A la defensa, sin ninguna duda. Eh, se desbloqueará un objeto. Quien a hierro mata, envenena 10 toxiculebras. Curioso. Cuarenta... Objeto azul. Audacia. ¿Qué era la audacia? A ver, chucho o larguirucho. ¿Qué? Dollado todo. Velocidad, lucidez Uh, un épico gratis, que rico Ese legendario no poder cogerlo duele, duele aquí Vale, ¿esto qué da? Tres puntos de vida al salir de una zona por cada punto negativo de lucidez Vale, no me vale nada, ¿no? Destruyes una poción y aplicas 6 de veneno a sus cartas adyacentes El daño máximo por veneno se da de 2 por turno Además me da un montón de lucidez Buen yelmo Hay que ir a por este tío La regarga por combate a los Grimorios puede ser de 1 Pero es posible que se destruyan al usarse No Se puede liar con eso, ¿eh? Defensa o ataque Puntito de ataque Defensa siempre, tío Me llevo el épico Esto es muy bueno Lo que me quedo sin poder intimidar Esto es muy bueno Me quedo sin la intimidación Pero tengo muchísima lucidez No sé si, me quedo sin daño también, ¿eh? Tengo súper poco daño Voy a buscar algo mejor El libro El libro El libro es increíble Vale Necesito daño Ya Las maldiciones te otorgan almas En lugar de dañarte Pierdo 3 de defensa ¿Vale la pena? Yo creo que no Sobre todo con una build de lucidez Que las maldiciones casi no te afectan Este cabrón Lo odio, ¿eh? Como te odio Te odio muy profundamente Joya brillante Reducen 2 el daño penetrante Si tienes menos del 25% de la vida Pierdo mucha lucidez Y pierdo mucha defensa Vale, un poquito más de ataque Que me viene bien Esto también me lo va a llevar Me quita la máscara de la intimidación ¿Sabes? Está bien Caos La joya Uf, que me duele quitarme la joya Pierdo muchísimo Pierdo mucha lucidez Y defensa y todo Vale Seres interdimensionales Duele un poco ir contra ellos La verdad Toma intimidación, bobo Lo que pegaste, cabrón Vale Defensa Dos ponciones malditas No me vienen nada mal Bueno Supongo que lo hice al revés, ¿no? Es que la espada ponzoñosa es muy buena Es extremadamente buena Petrificación a todo cuando sufro daño Fuente de la vida, ¿qué era? Sacrificar vida máxima a cambio de curación ¿Puede ser? Nunca me acuerdo, ¿eh? Creo que sí Vale, una sola vez No sé si estos cambios que he hecho de ítems Me beneficien Esto me lo va a Me lo va a poder llevar luego Ah, se muere la amalgama Bien, se muere Un épico gratis Bien Dos de defensa, tres velocidad Si pasa un ser Que ha intimidado Que es mejor, tío Esto me da mucha vida Y me da crítico Yo creo que eso es la hostia Hay vida en algún lado Los objetivos de tus ataques son teletransportados Las cartas frutales quedan congeladas e inmovilizadas Y me da dos de defensa ¿Por qué me da dos de defensa? Por esto Buen libro, ¿no? Congeladas e inmovilizadas Con tres de recarga solo Aunque si le reviento no va a morir, ¿no? Porque se descongela al recibir el daño, claro 75 Cero absoluto Todos los ataques contra ser congelados son críticos ¡Oh! Esto se como con esto Bastante, además Tengo un popurrí de ítems un poco extraño ¡Dios! La justiciera, tío De las mejores armas del juego ¡Ah! Tío De las mejores armas del juego Sin armas no puedo hacer nada con ellas No tengo para Congelar aquí Esto me va a empezar a absorber almas Aunque tampoco tengo muchas que absorber, así que ¡Hostia! La amalgama, tío Se va a comer a este GG amalgama, ¿no? ¡Vosotros! ¡Toso, hombre ! ¡Toso, hombre! ¡Toso, hombre! ¡ rather, ya! ¡Au! ¡Hasta te menos que dicho! ¡Hasta las olas! ¡Ana, las frases! ¡Sifra, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero puedes tener un buen día! A1 y más 5 al ataque al completar 3 zonas. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Esta es la leche. Más crítico. Defensa, lucidez. Por favor, ¿cómo hago? ¿No me deja coger el tarro? ¡Qué hija de puta! No puedo coger el tarro. No me deja, tío. No puedo coger el tarro. No me deja coger el puto tarro, tío. Ah, perfecto. Eso ha sido maravilloso. No me deja coger el tarro. Tengo que llevarme a ser legendario como sea, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Usar un hechizo más 1 al ataque. Ataque doble. Tras usar un hechizo, o sea, voy ganando y ganando daño con esto. Un montón. Y gano 10 de crítico. Yo creo que es mejor, ¿eh? Yo creo que es mejor. Bastante mejor. Porque además ataque doble en veneno, supongo. El doble, ¿no? A ver, hay que probarlo. ¿Le he pegado doble o no? Ah, no, coño. Que no tengo el ataque doble. Me he puesto esto. Que está de puta madre también. Deja de robarme. Bien. Vale, tenemos respiro. Camaradas. Ah, esto ya no es amiguitos. Es camaradas. Ah, esto era lo de la chaqueta, ¿no? Esto creo que era la chaqueta. Si mataba a los bichillos... Aquí está. Sí. Si los mato a todos... ¿Por qué no me funciona esto? La chaqueta. He perdido mucha lucidez, ¿eh? Ay, se va a quedar congelado así. Soy gilipollas. Lo he congelado al revés. ¿Qué es esto? Ah, tengo la... ¿Cómo? Ah, tengo la amistad con los seres interdimensionales. Es verdad. No me acordaba de eso. ¿Esto por qué no se carga? Ahora está cargado. Quince años expansivo, pero rompe objetos. Mi máscara favorita. Pierdo velocidad y pierdo defensa. Pero esta carta me encanta. Esta máscara, la máscara del cuervo me flipa. Lo que ya no le hago crítico a los congelados. Pero oye, tengo un 50% de crítico. Yo creo que me renta, ¿no? Salto petrificador. Saltas cuatro cartas a la derecha o izquierda y los seres que pasen sufren tanta petrificación como vida máxima tengas. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos al caos a ver qué me cuentas. Necesito descansar. Bla, bla, bla. Vale, último piso, ¿no? No, 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 no. Defensa. Vale. Oscuridad, ¿eh? Tengo la impresión de que he jugado la run muy regular. Regular tirando a mal. En serio, ¿eh? La mochila. Los efectos de los objetos se aplican como si solo estuvieras utilizando tres. Ah, vale. Esto es muy tocho, ¿eh? Esto es muy tocho. Los objetos estos que te dan, por ejemplo, X de armadura si tienes dos objetos o más o menos. Cosas así. Vale, se aplican como si tuvieras tres. Qué tocho, tío. Qué tocho la mochila. Dame otra cosa. Los objetos curativos duplican su efecto. Pero me vale esto de algo ahora. Pierdo defensa y pierdo velocidad. Son cosas que no quiero perder ahora. Daño, seguramente, al matar. Daño de él más un ser al azar. Venga. ¿Puedo congelaros? ¿Y mataros? Ah, no puedo mataros. Bueno, ven para acá. Block, 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 block. Vale. Me va a atacar primero el polluelo. No me ha gustado eso, ¿eh? Que acaba de pasar. Eh... Facilita. Facilito Pero tengo la sensación de que he jugado mal, tío Te juro, tengo la sensación de que he jugado fatal ¿He desbloqueado algo? Sí, ¿no? Hemos desbloqueado antes un ítem Células ponzoñosas Es un objeto común, ¿no? ¿Dónde está? Ah, vale, hay que encontrarle ¿Es algo con veneno? No sé, pero oye Una room bastante interesante Unos combos guays Pero eso, tengo la sensación de que lo he jugado fatal Espero aún así que os haya gustado el episodio Recordad veniros a Twitch, que lo tenéis en la descripción Posiblemente estemos jugando o al LoL O al Ring of Pain O al Project Zomboid en directo Y poco más Nos vemos, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.